Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy bien, grito para comenzar nuestro emocional de la Hora Silenciosa. Me llamo Roger Sandoval de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y junto con mi esposa Sol, servimos en nuestra iglesia local Vida Nueva. En esta ocasión me tocó hacer el comentario de Lucas capítulo 16, del verso 1 al 15. La parábola del mayordomo infiel. El verso 1 dice, dijo también a su discípulo, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Bien, primero vamos a definir qué es una parábola. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Jesús enseñó muchas veces en parábola, pero cuando Él enseñó en parábola, Él tenía dos propósitos. La primera era revelar una verdad oculta a los que querían conocerlo, pero a la misma vez ocultar esa verdad a los que eran indiferentes, a los que no querían saber nada de Dios. Por eso el Señor mismo dice, el que tiene oídos para oír, oiga, entienda, escuche, busque la verdad de Dios porque la verdad de Dios lo hará libre. Pero a la misma vez que una parábola podía ser de bendición para una persona, podría estar siendo de juicio para otro. Recordemos que estos fariseos, en Lucas capítulo 24 y capítulo 25, dice que se burlaban cuando Jesús estaba en la cruz. Si eres el Cristo, desciende, bájate y sálvanos también a nosotros. Y la injuriaban. Ahora, este capítulo de la parábola del mayordomo infiel, dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo y que este mayordomo fue acusado ante su amo como disipador. Eso quiere decir que él era un administrador derrochador que estaba malgastando, que estaba destruyendo, que estaba acabando con los bienes de su amo. Entonces, este hombre rico le va a llamar a que rinda cuenta porque ya se había enterado de lo que él estaba haciendo. El versículo 2 dice, Entonces le llamó y le dijo, ¿Qué es esto que hoy va a hacer de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no vas a ser más mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo, Ahora sí estoy frito, ¿qué voy a hacer? Dice, porque mi amo ya me va a quitar la mayordomía. Podríamos decir, ya se enteró de lo que soy, de lo que hago, de mi mal trabajo. Dice, ¿qué voy a hacer? Dice, cavar no puedo. Seguramente esta era una persona ya mayor o con algún defecto o alguna incapacidad porque dice, cavar no puedo. Ahora, si voy a mendigar, dice, me da vergüenza. Claro, ¿cómo no le iba a dar vergüenza si era un sinvergüenza que había hecho una mala administración, un mal trabajo? La gente sabía. Por eso es que la gente fue y contó al dueño. Entonces el versículo 4 dice, Ah, ya sé qué es lo que voy a hacer. Dice, para cuando ya no trabaje más de mayordomo me reciban ustedes en su casa. Eso fue lo que pensó. Y el versículo 5 dice, Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? El versículo 6 dice, El primero dice, debo 100 barriles de aceite. Y este le dice, Muy bien, agarra tu cuaderno, agarra tu lapicero y escribe pronto, escribe pronto, que es 50. No es 100, escribe 50. Y al otro, el versículo 7 le dice, ¿y tú cuánto debes? Dice, 100 medias de trigo. Y dice, muy bien, agarra tu cuaderno, agarra tu lapicero y escribe 80. Y podríamos decir, ¡qué capo este! ¿Qué amigo que es? ¿Cómo le rebajó la cuenta? Pero en realidad, ¡qué ladronazo! Porque estaba robando. Y todo eso se enteró el dueño, el hombre rico, el dueño. Y el versículo 8 dice, Y lo alabó el amo a este mayordomo malo. Lo alabó, pero dice, sos tan malo, pero sos vivísimo a la misma vez, porque has hecho sagazmente. Ahí nos damos cuenta que el dueño le dice, sos un mayordomo malo, malo, malísimo. Y el versículo 9 dice, Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Vos sabes que con la influencia, con el trabajo, con el dinero, ¿no? Hay muchas cosas que podemos ganar. Con la riqueza se pueden ganar muchos amigos en esta tierra, pero también con la riqueza quiero que sepas que podemos ganar para lo eterno. Y que te voy a terminar al final diciendo, ¿cómo podríamos utilizar los bienes materiales para ganar personas para la eternidad? Ahora, el verso 10 dice, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, fiel en lo poco. El Señor dice, hay que ser fiel en lo poco. Así para cuando tengas mucho, no te cueste. Yo recuerdo mi primer trabajo, que ganaba poco. Yo le decía, Señor, si tú me permites ganar más, te voy a dar más. Pero, ¿cómo dar más? Si no aprendes o no empiezas primero cuando ganas poco. Y es así que uno debe empezar a practicar la mayordomía. Recordemos que nosotros solamente somos administradores de lo mucho que Dios nos da. Tal vez unos más que otros en esta vida tienen más bienes materiales que otros. Pero no solamente la mayordomía es en cuanto a las cosas materiales, sino que también en cuanto al tiempo, en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestra vida. Y tenemos que aprender de que todo lo que tenemos no es nuestro. No nos vamos a llevar nada el día que el Señor nos llame a su presencia. Es como Job dijo en Job 1.21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces, nada nos llevamos cuando un día dejamos de existir en este mundo. Y por consiguiente, debemos ser buenos administradores de las muchas cosas que Dios nos da. El versículo 12 dice, Así en lo ajeno no fuiste fieles, quien os dará lo que es vuestro. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ahora, las riquezas no son malas. Tenemos que saber que no son malas. Pero el Señor dice, no se puede. No se puede. Si vos vas a poner en primer lugar a la riqueza y vas a desplazarlo a Dios, no se puede. O querés congraciarte, ya no se puede. Dios siempre tiene que ser el primero. Y en realidad, como dijo Pablo a Timoteo, que las riquezas no son malas. El dinero no es malo. Lo que sí es malo es amor al dinero. El amor al dinero, el amor a las cosas materiales, y cuando desplazan a Dios ese primer lugar, entonces se torna malo. Y el versículo 14, vivían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Ahí estaban los fariseos, que escuchaban la verdad de Dios, pero que se burlaban. Como te dije, para uno, la enseñanza de Dios, las enseñanzas de Jesucristo podrían ser una bendición, pero para otros estaban siendo un juicio, una condenación. El versículo 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, por recto, delante de Dios es abominación. Ahí está. Tenemos que saber que nosotros, como personas, como el Señor se está dirigiendo estas parábolas a los hijos de la luz, nosotros como hijos de luz tenemos que ser personas sabias, hijos de Dios sabios. El hombre sabio va a utilizar los bienes de este mundo para ganar amigos para Cristo. El dinero y las cosas materiales lo va a utilizar para ganar amigos para Cristo y como la Biblia dice en Proverbio, el que gana almas es sabio. El hombre sabio acumula riquezas en el cielo, no en la tierra. Ahí está. En el Evangelio de Mateo dice, hacedos tesoros en los cielos, donde el orín ni nada lo puede fregar, lo puede corromper, porque hay cosas que son eternas y nosotros debemos invertir en lo eterno. Y si hay algo eterno, son las personas, son las almas de las personas y debemos ganar, debemos utilizar nuestra riqueza, las cosas materiales, para ganar personas para Cristo y ser sabios y acumular riqueza en el banco celestial. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.